Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en el día de hoy, tenemos modo carrera superliga, me lo estoy pidiendo constantemente que lo suba el canal El otro día subí la simulación de lo que sería la superliga y hoy tenemos, bueno, una bomba de vídeo Tenemos modo carrera superliga express, si, todo junto, y no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con Mave, vale, porque es su serie, es una de las series que hace él Con Borone y con Kenis, cada uno va a coger un equipo, tenemos que hacer los mejores fichajes, juntarlos con los otros 12 equipos de la superliga Y ver cual de los 4 consigue pues mejor resultado y consigue ganar este modo carrera express superliga La superliga se va a hacer, no se va a hacer, pues también os quiero escuchar hoy en comentarios, se va a terminar haciendo, no se va a terminar Por lo que parece, se ha salido todo, ahora solamente queda Madrid y Barça, no sé, y la Juve, no sé si la Juve también queda Que yo, el equipo que he escogido para este modo carrera express superliga, va a ser la Juventus, vale Porque no podemos coger ni Madrid ni Barça, ya que sería muy, muy fácil Si eres nuevo, si te gusta el contenido, no olvides subirte al barco por los billazos que estamos trayendo No olvides reventar el botón de like y poner la campanita para no perderte nada Vale amigos, aquí tenemos a la Juventus, vale, que va a ser mi equipo Bueno, vamos a tener que mejorar varias cositas, como el centro del campo, la banda derecha, lateral derecho Yo creo que los defensas y el portero no, Cristiano, que es la pieza fundamental de este modo carrera tampoco Y ya sabéis, tendremos que hacer los fichajes, simular hasta el mes de enero, ver cómo van las cosas También ver cómo le van a Mave Boronikenis y después simular hasta final de temporada Y a ver si conseguimos ganar esta superliga Ya veo los lloros antes de empezar, eh, antes de que voy a ganar Ya veo los lloros Ya vas a ganar Gente, vamos a reventar este modo carrera, ¿me escucháis? Vale amigos, vamos a empezar por esto, vale, la Juventus Entonces vamos rápidamente, voy a vender a algún jugador, voy a poner en la lista de transferibles Tengo cositas pensadas que pueden estar bastante guapas Bonucci, no lo voy a vender porque no se vende por nada Delic, eh, no sé qué hacer, estoy por vender a Delic, ¿vale? Para ganar media, es muy buena esta amigos Así que voy a vender a Delic lo más seguro para conseguir media E intentar ganar este modo carrera Raybas Express Cuadrado se va a quedar en el equipo Danilo, vete fuera, lo siento, es que no cuento contigo Dublas Costa, eh, lo puedo recuperar y venderlo Es una opción, así que lo voy a hacer Dublas Costa lo recuperamos Quizás escucha oferta por él Artur se queda por la media que tiene Ransday, vamos a escuchar ofertas Hay muchos jugadores que hay que sacar de esta Juve Betancourt también Paulo Dybala, ¿lo vendemos sí o no? Véndelo out, sí, no, sí Vale amigos, como ya sabéis, esto es el modo carrera Express Superliga con los dos equipos, ¿vale? Que firmaron Arsenal, Atlético, Chelsea Barcelona, Inter, Liverpool, City, United, Milan Juve, Real Madrid y Tottenham y Hotspur Así que vamos a tener que competir con estos equipos Simulando todo Pero antes hay que planificar la plantilla Estoy esperando ofertas antes de fichar Deciros que esto lo estoy haciendo ahora mismo En mi canal de Twitch en directo Que está aquí la gente Volando con el hashtag TeamByFactory Vente, hombre, que hacemos Diabluras siempre por aquí, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción Vale amigos, para primer fichaje Pensado en el capitán En el de camas En Sergio Ramos Jugador que ya me ha quitado un map En su momento en el modo carrera Y que esta vez lo voy a fichar ¿Por qué? Porque quiero tener a Ramos Porque tiene mucha media Porque nos puede dar bastante Ya sabéis que ahora mismo Ramos está más fuera del Madrid que dentro Así que vamos a ver qué pasa En los próximos meses A ver qué ocurre con Sergio Si se va, si se queda Yo creo sinceramente que tiene mala pinta Creo que va a salir Así que sería también un fichaje realista Vale, voy a ofrecer 15 millones más Bonucci Y perfecto Bien, el sueldo que tienes elevado No pasa nada No me he gastado mucho dinero Esto es lo que yo quería para la defensa Sergio Ramos Termina contrato con el Madrid Y ficha por la Juve De añado ¡No! Morata 3 meses Amigos y amigas No me lo puedo creer De verdad No me lo estoy creyendo Pues no Bueno, tampoco vas a jugar Tampoco que vayas a jugar mucho Porque tengo pensado algo Para la parte de arriba Vale amigos Pues Bernardeschi vendido también O sea Betancur Mejor dicho Ahora mismo nos estamos haciendo hueco Tenemos 108 millones Con la llegada de Ramos Vale gente Nos llega Fertón del Real Madrid Y por Paulo Dybala Ojo a esto Porque la joya Podría recaer En el Real Madrid Vale amigos Pues hemos hecho votación Aquí en Twitch Y la gente ha decidido Que sí Que vamos a vender A Paulo Dybala Vamos a coger 140 millones de euros Bueno, ahora no estéis preparados Yo de vosotros Yo de vosotros Pillería ya las palomitas Un bifrutas Un colacao Para disfrutar De otra Masterclass Gente Calma Calma Bueno, van a llegar más ofertas por ellos Rechazo la oferta por cuadrado ¿Vale? Vamos a seguir avanzando Estamos ya casi en agosto Estamos esperando la venta de Dybala Que se acaba de concretar Amigos y amigas Pues voy a ir a por Paul Pogba Sí La vuelta aquí a la Juve Donde dio su mejor nivel Donde era el Pogba Que todos amamos ¿No? Ese Pogba Que se iba de 3 Ese Pogba Que hacía ruletas Que hacía bicicletas Que hacía elásticas Ese Pogba Que metía golazos Pues lo voy a hacer yo Sí Y Fatori va a hacer Que su vuelta sea posible Aquí a la Juventus Vale, voy a intentar Rabiot más 40 No 59 Vamos a ver Ojo, puede ser una ganga Puede ser una ganga Paul Pogba 186 de media Paul Pogba Nuevo fichaje de esta Juve De momento dos fichajes Bastante realistas Amigos y amigas Porque Paul vuelve a su casa Vuelve a la Juve Que se ha hablado mucho Sobre esa posibilidad Y también lo de Lo de Sergio Ramos ¿No? Que Sergio acaba con trato Y la Juve va a estar Y tocando la puerta Así que No me lo creo gente No me lo estoy creyendo Hemos hecho la bomba del año Y nos ha grabado Gente Hemos traído a Lionel Messi ¿Vale? Para juntarlo con Cristiano Ronaldo arriba Vale Ahora mismo está así la plantilla Con la llegada de Pogba Messi Cristiano Bastante media Ramos Vale La oferta de cesión Por Mike Rechazo Y Douglas Costa 27 millones Voy a vender a Douglas Para coger algo más de dinero Si ya sabes que es un modo carrera Express Superliga O sea aquí La realidad de los fichajes Se va a volver loca Aquí ya lo sabéis Aquí vamos a ganar Que es de lo que se trata ¿Vale? Hacer la mejor planificación posible Y yo creo que con Messi Cristiano Ramos Modric Va a ser insuperable Así es como se negocia En modo carrera La gente Dando otra Masterclass 9 millones más Rando Let's go Let's go 9 millones Luka Con 87 de media Un jugón La magia es cruel Está bien a la Juve Madre mía Agnelli Agnelli Me vuelvo loco Agnelli Vale amigos Pues Luka Modric Nuevo fichaje De esta Juventus Me gusta eh Agnelli sonríe Si vendemos aquí Es iranilo Podemos hacer historia Gente Vale amigos Como tengo una mente superior Correcto Estamos aquí pensando Para el extremo izquierdo Y digo David ¿Tienes algún? Tienes algúncito Agüero Que acaba con trato Y que Se juntaría con Leo Con Chris Con una lluvia De super estrellas Para intentar Ganarlo todo Simplemente porque Acaba con trato Porque lo podemos sacar Por 50 kilos Baratito Y aún así Podemos tener más dinero Para reforzar Otras posiciones Así que Voy a ir a por el Curagüero Para juntarlo Aquí con Lionel Messi Al final Ni en Barça Ni en Manchester Se juntan ¿Dónde? En la Juve De Vice Factor Pues gente Denle la bienvenida A Kun A la Juventus Ahora sí Ha funcionado el euro Para el caramelo Y Pep Acepta la oferta Vale Ahora nos vamos a reunir Con Kuncito Bueno Espero que no esté jugando Por ahí Al GTA Ni nada Kun Vente Otra superestrella Yo diría que es imposible Superar esto Gente Es imposible superar Lo que estamos liando Hoy Para completar Un 11 de el sueño Podríamos decir No gente No me vuelvo loco Llamar a los bomberos Llamar a los bomberos Por favor ¿Cuál es el número De los bomberos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número De los bomberos? ¿Cuál es el número De los bomberos? Por favor Os lo pido No estéis preparados La Juve de Vice Esto es La Juve de Vice Amigos y amigas Ven Ven Hagamos fiesta aquí Hagamos fiesta en Turín Luis Vamos a tomar Mates Uruguayos aquí Amigo Bueno amigos Nos reunimos Con el show Simeone Bienvenido al equipo Lucho Que me da igual Un millón Que soy my jeque Que me da igual Vamos a firmar Al Lucho amigos Madre mía Los nuevos galácticos Volumen 3 Aquí Con My Factory Clave en la plantilla Vas a ser clave Lucho No te preocupes por eso Pues Luis Eres amigos y amigas Otra bomba Yo ya no sé ni cuántas van Para esta Juventus de Turín Imaginaros ahora Ah es imposible O espera que sí Que estoy volando 79 Es una masterclass Esto es Lo de hoy es gente Para que te subas al barco de por vida O sea Esta es una masterclass Sin edil Ya está De verdad Disfruten Tampoco teníamos que tocar la banda derecha Simplemente Había que mejorar el equipo Hemos hecho un proyecto mega top Juntian ustedes Juntian ustedes El once Es una locura Gente hasta Timba y Factory Más que nunca Un mes solo Y ahora dos Bueno a ver Le damos Un mes Un mes Venga En Easy Factory Le damos en 3 2 1 Ya Vamos a llevar Hasta luego Vosotros ¿Eh? Vosotros Sí, sí, sí Cuando termine Le damos nosotros Carencias Sobrada Sobrada Tamping 5 Bien Tamping 5 Bien Tamping 4 Yo estoy en el día 14 todavía ¿Eh? Ya te he pasado yo a ti Oye, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Tamping, tío Vale, estoy en noviembre ya Sí, yo también No, por favor F F total Con el Inter Por favor No paro de empatar Soy el Cholo Vamos Vamos Soy el Cholo Soy el Cholo Soy el Cholo No paro de empatar No he perdido ni un partido Solo he empatado Solo he empatado Yo no me meto 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 Segundo Yo de momento Volí muy bien, tío Pero no he perdido En el otro partido Voy a tapo Estoy enfocado Ay, mave Mave, las carencias Llamad a los bomberos Joder, con los empates, tío Ay, me da las carencias Tú, hemos perdido En el Liverpool Uy, uy, uy ¿Os imagináis que nadie Se clasifica? Me da los empates No, estoy fuerísimo Estoy fuera El mejor Rival, Superliga Qué mugeada, chaval Aún no He pecheado muchísimo Madre mía, chaval No gano un partido Marzo, marzo Marzo Vamos, coño Empezamos con la racha, chaval Se viene la pecheada No, estoy fuerísima, gente Estoy fuerísima Yo estoy fuera La Copa de Australia, claro Estamos en abril, eh No, no, no No es la Copa de Australia Estamos en abril Estamos en abril Última jornada Nooo Venga a ganar Gente, se celebra Se celebra por lo menos Hemos pasado de segundos a quintos Tío Hemos empatado y perdido Lo que no está escrito, manzo ¿Cómo se puede pechear tanto Si tengo el mejor proyecto? Me jodas, tío He traído a Suárez Agüero para meter goles Cristiano Messi ¡Vamos! ¡Vamos! Perdido Eliminado el Inter ¡Eliminado el Inter! ¡Vamos! ¡Listito! ¡Listito! Bueno, en Madrid va el equipo normal No fichamos a nadie Luka, bajes por la banda Simular rápido Que desde el calendario no se puede, ¿no? O sea, tenemos que simular rápido No, no Simular rápido viendo el partido O sea, bueno Simular rápido desde el partido normal Vale No, no quiero mirar Urro Ya ¡Vamooo! 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 ¡Tres en la Barça! Los tres a final, eh Nos lo jugamos Factory, Kenny Y yo, ¿quién ganó? ¡Gente! Team by Factory en el chat, gente Team by Factory en el chat ¡Vamos! Simulación interativa, señores Gente, final ¿Quién ganará o no? A partir del 1-60 se puede entrar, eh Hasta el 60 Hay que sufrir Se pueden hacer cambios Se puede cambiar Si quieres poner ofensivo ¡Hostia, mío! Aquí los goles se van a celebrar Madre mía, tú Está atacando el Liverpool, eh Va, gente, va Vamos, Chris ¿Has metido o qué? No ¡Jajajaja! Pasa que tal y me va a la contra FF ¡Nooo! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada, tú! ¡Mirotos 60! ¡Puntras, puntras! Yo entro, yo entro, yo entro, yo entro también Salgrado ¡Luis! ¡Nooo! ¡Que ha hecho Suárez! ¿Cómo falla eso, tío? Mira, no puedo meter goles Minuto 81 No sé si hay que garantizar No, no, hay prórroga, hay prórroga Hay prórroga ¡Vamos, Paul! ¡Están muertos! ¡Es que están muertos! ¡No! ¡Nooo! ¡Sí, yo he vuelto 80, no me voy a dar a ver si me está... ¡Luis! ¡Fuera! ¡Nooo! ¡Eres 91, tío! ¡Se ha colocado súper mal, tío! ¡Suárez! ¡Me cago en tu...! ¡Ah, tío! ¡Buenísimo! ¿Vale? ¡Uy! ¡Sola! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Tío! ¡Tío, de verdad! ¡Kriiii... ¡Aaah! ¡Qué ha fallado! ¡Qué ha fallado! ¿Qué pasa, tío? ¿No se puede meter un... ¡No puede ser! No, 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 no se puede, no se puede, es imposible Es imposible, tío Otra vez a la vez Es imposible ¿Qué contenía la tía afuera, tío? ¿Qué pasa, gente? Vaya, tío, lo que ha fallado Cristiano Es para denunciar a Sporo ahora mismo, ¿eh? ¡Kriiii... ¡GOOOOOOL! ¡El 118! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha lesionado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no lo celebra? ¡No, pide respeto! ¡Ya está! ¡Es lo de siempre! ¡Grande, Kriiii! ¡Me tiene respeto al Liverpool! ¡Aquí, tío! ¡Chugaos! ¡27 veces la portería y ahora mete con el City, tío! ¡Los primer tiros que hacen en todo el partido, macho! ¡Chúfamela! ¡Tío! ¡O espera que viene el cul! ¡Ooooh! ¡Nah, se ha finido! ¡Campeón de la Superliga! Y lo va a levantar Sergio Ramos En la Juve Te vistes felicitos Tú no lo hiciste conmigo Pero bueno, yo del... Estaba concentrado en partidos Tú lo sabes Bueno, me dijiste que gané a los boriños con el Ister No pasa nada No pasa nada ¿Y ahora quién gana? Echamos aquí tú y yo un dolo ¡Nahe! ¡Siete tiros que he hecho! Y hace uno el puto City y lo mete, tío Tú rayas el puto vao de gente ¡Team MyFastory en esa! ¡Let's go! ¡Team MyFastory, hombre! Esta Juve que hemos creado Con esa picadita de Cris, lo viste, esto no ¿Cómo dices, Sergio? ¡Tres, dos, se canta, dos, uno! ¡Súperliga! ¡Eso es! Noventa de la grabación, hombre Es que imagina... A ver, ¿cuántos 70... Sesenta y pico, tío? No sé por qué cojones tengo tan pocos Entonces he ganado yo ¿Qué ha ganado? El que ha quedado primero en la fase regular Pero primerísimo Gente, yo he jugado para el público, ¿eh? Que ni si iba a ir de encerrón en la final No, no lo veréis mañana ¿Qué ha jugado en la fase previa? No lo veréis mañana en Antena 3 Noticias No interesa Pero él jugó encerrado atrás Él ganó final Que a mí me daría vergüenza de ganar Yo gané final Cuando el fútbol Antes de la prórroga gané, ¿eh? No por nada Ganas el 118 Bueno, está bien, ¿no? Pero por la circulación de los aficionados No pasa nada, no pasa nada Me gusta, ¿verdad? Me gusta un ataque y ha muerto No pasa nada La gente ha pagado su entrada Quien es el espectáculo Bueno, pero eso es un número que... No, 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 no No dice la realidad, la verdad ¿Cómo que no? Ahí dice la realidad de los fichajes De los objetivos Y de todo Ahí dice la realidad de todo Sí que es cierto que la media ha bajado mucho Y sobre todo la lesión de Cristiano La lesión de Cristiano ha marcado El caso, gente Que aquí lo dejamos, ¿vale? Hemos quedado bien en la primera Que es la que contaba Kenis, Kenis La que cuenta es la primera, bro Bueno, pues así ha llegado las cosas en la Superliga Hemos ganado con la Juve en la Superliga Hemos hecho un proyecto mega top Este segundo, la verdad es que no cuenta, sinceramente Porque el proyecto que hemos hecho con la Juve Yo lo tenía contado para una temporada ¿Vale, gente? Os recuerdo, ¿vale? Que hay una nueva promoción en 91 Fútbol Y deciros que ayer os subí el primer episodio En el modo Carrero Humilde, ¿vale? Ya hay nuevo equipo Ya tengo nueva elección Y pronto, quién sabe Si veo mucho apoyo a esta serie A esta Superliga Lo hacemos, pero con nuestras normas Como ya os comenté No es press Como hemos hecho hoy Y con un equipo más en serio Que puede ser Pues un equipo que todo el mundo estamos pensando ¿No? Una de las frases del canal El Vice Factory Subemos a Revolver Madrid Podría volver Así que veremos a ver Proción Y nada, amigos Este ha sido el modo Carrera Express Superliga Hemos ganado Tanto Kenis como yo Eh, ya está Es así Team Vice Factory en comentarios La gente que lo sepa Eh, esto trataba de una temporada Que no se engañen después Esto trataba de una temporada Así que nada Si os ha gustado No olvides Reventar el botón de like Si eres nuevo No olvides subirte al barco Ahí, eh Que se te ha subido Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Vamos a ver si superamos En este modo Carrera Especial Los más de 1500 likes Y hay gente que es gratuito Subirse al barco Good bye Good bye